Mierda Hola, muy buenas Pues nada, como resulta que todos somos iguales ante la ley, ante Hacienda y ante todo pues después de la declaración de la Infanta Cristina ante el juez Castro pues ya sabemos lo que tenemos que hacer todos los demás cuando alguien de ustedes tenga que responder ante Hacienda, ante la Justicia o ante todo lo demás por algo, pues ya sabe lo que tiene que decir tiene que decir, no me consta, no lo sé, no lo recuerdo y entonces seguramente que no pasa nada el fiscal dirá que no hay ningún motivo para sospechar y que todo está bajo control y a casita lo que no sabemos es si esto mismo servirá también para los institutos, para los colegios, para las universidades o incluso para las entrevistas de trabajo a ver, Martínez, dígame usted la ecuación, la fórmula de la ecuación de segundo grado no sé, no me consta cero patatero, a septiembre pero ya, es que usted a Fernández le ha puesto un 10 dice, claro, es que Fernández ha respondido bien dice, ya, pero es que todos somos iguales ante las pruebas pues no, pues no parece ser así el caso es que esta serie de declaraciones de no me consta, no lo recuerdo, no sé nada ya viene siendo demasiado habitual desde hace bastante tiempo entre muchos de los políticos y de los empresarios que están imputados o por lo menos sobre los que pulula la sombra de la sospecha y no creo yo que sea bueno porque sienta un precedente que no es sano para la sociedad en este país en el que hay una absoluta independencia entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial bueno, de hecho son unos poderes tan independientes tan, tan, tan independientes en nuestro país, en España que son más independientes que Oriol Junqueras el líder de Esquerra Republicana de Cataluña que fíjense ustedes, si es independiente fíjense, si es independiente pues estos poderes más independientes todavía bueno, el caso es que la enfanta Cristina ha dicho que no, en muchas ocasiones en muchas de las preguntas que le han hecho que le han hecho en la declaración en frente al juez Castro ha dicho que no le consta, no se acuerda o no lo sabe bueno, de hecho ha dicho que Urdangarín sí, que le suena pero tampoco sabría decir muy bien de qué que eso sí, llevaba todas las cuentas él y todas las cosas de la casa y todo y todo lo llevaba él pero que no le suena muy bien que sí, que sí, pero que no bueno, vamos a hablar con un señor hoy que es completamente igual ante la ley hola, usted asegura que es igual ante la ley, ¿no? sí, prácticamente igual bueno, ¿y en qué basa usted su afirmación? pues es que mi hermano juez, ¿no? y somos gemelos univitelinos o sea que somos iguales, igualitos prácticamente de hecho un montón de veces me pongo yo la toga suya, ¿no? y me pongo ahí de juez en los juicios y ¡buah! o sea no veas tronco que cachondeo o sea, yo no tengo ni idea si yo soy tornero fresador, ¿no? pero que vamos, que nos partimos el culo ya, bueno pues efectivamente ya ven ustedes, hay una persona por lo menos una persona que es igual ante la ley muchísimas gracias y ya no me queda nada más que despedirme pero para ello quiero decir adiós y antes de eso voy a dejar una bella copla muy mal cantada, por cierto unas alegrías porque me apetece me apetece dejar aquí un cante y una bella melodía flamenca que dice así Tirititran bueno, primero va lo del Tirititran ese que me lo voy a ahorrar porque si no va a ser larguísimo y luego dice y están puestos en balanza dos corazones a un tiempo y están puestos en balanza hay uno pidiendo justicia y otro pide y otro pide en dos venganza y yo pego un tiro al aire cayó en la arena confianza en el hombre nunca la tenga nunca la tenga hermana nunca la tenga yo pego un tiro al aire cayó en la arena ah, 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 ah